¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre Café y Cripto. En esta ocasión tenemos un súper invitado, un honor que haya aceptado Pablo la invitación. He visto ahí sus vídeos hablando sobre temas económicos y mis respetos. Muy, 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 muy bien informado. Y también una persona muy ocupada en redes, en televisión, en casa y en todos lados. Entonces, Pablo, muchas gracias, muchas gracias por aceptar esta invitación. Se nos fue alargando desde la primera vez que hicimos contacto por una u otra cosa, pero por fin podemos estar aquí. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Guillermo. Es un placer compartir un rato contigo. Gracias. Oye, Pablo, para los que no lo conocen, yo no lo conocía antes. Entonces, por ahí una suscriptora del canal me puso un comentario que decía, debería ser más como Pablo. Le digo, pues, ¿quién es Pablo? Y ella me dijo, busqué a Pablo y dije, wow, sí, tiene bastante, muy buena información. Y por eso hicimos contacto. Entonces, para quienes no lo conozcan, tiene un canal de YouTube que se llama Pablo Gil Trader. Si lo puedes buscar, luego, luego va a aparecer. Como quiera, abajo en la descripción está el link para que se suscriban a su canal. Ya que, en serio, que tiene información que no se pueden perder. Todos los que estamos en este mundo de las criptomonedas, tenemos que tener un ojo muy, muy, muy bien puesto en qué está pasando a nivel global. Porque todo está junto con pegado y todo impacta. Entonces, pues, otra vez, bienvenido, Pablo. Y si nos puedes platicar un poquito más sobre ti. Hoy vamos a platicar sobre la economía global, digamos, este 2021, 2022. ¿Qué podemos esperar y todo esto? Si nos puedes platicar un poquito sobre ti, Pablo. Sí, bueno, yo tuve la fortuna de conocer unos mercados financieros cuando eran una rareza, ¿no? No había internet. Estamos hablando de 1986. No hay internet, no hay ni teléfonos móviles, ¿no? La operativa era muy distinta ahora, como os podéis imaginar. Y yo, bueno, pues, tuve la suerte de... Estaba estudiando una carrera relacionada con económicas y finanzas en España. Y fui a hacer las prácticas a Banco Santander. Y, bueno, conocí lo que era la tesorería de un banco. Y me enamoré directamente de este mercado. Y luego he vivido todo el proceso, ¿no? De cómo ha ido cambiando a lo largo de tres décadas y media. Y he tocado todos los palos. He tenido la suerte de poder estar o empezar en mercados monetarios. Después migrar a mercados de divisas o forex. Después en mercado de renta fija o de bonos. Después toqué un poco de materias primas. Más adelante montamos la mesa de renta variable o de operativa en bolsa y acciones. Y, en el fondo, mi bagaje principal, por un lado, evidentemente, es conocimiento de la parte macroeconómica. Pero donde más hincapié hecho es en análisis cuantitativo y análisis técnico. Cuando hablo de análisis cuantitativo me refiero a diseño de sistemas de trading automáticos, con algoritmos. Ya por allá, por la década de los 90, estudiábamos cosas. Yo llevaba un departamento dentro de Banco Santander y estudiábamos cosas relacionadas con inteligencia artificial. Es un mundo apasionante. Y, bueno, después monté mi propio fondo en el año 2000. Lo tuve hasta el año 2013. Se lo vendimos al BBVA porque fuimos socios del otro gran banco en España. Y luego, a partir del 2013, ya lo dejé y me he dedicado a temas de formación, a temas de educación financiera. Colaboré con varios brokers online. Finalmente, trabajo en exclusividad con un broker que se llama XTB. Y, bueno, pues ahí imparto clases todos los días y doy mi visión sobre lo que está pasando a nivel económico y a nivel de qué creo que van a pasar con los distintos activos. Y estoy muy relacionado ahora con el mundo retail. Me encanta ver cómo compartes tu conocimiento con la comunidad, ¿no? Creo que es muy importante que la gente que tiene un poco de experiencia o mucha experiencia pierda el tiempo en transmitir esos conocimientos a los que empiezan a entrar en este mercado porque normalmente el mundo de Internet es muy falso y se cuentan las cosas como que todo es muy sencillo y que ganar dinero está al alcance de cualquiera y todos sabemos los que llevamos un tiempo que no es tan sencillo y que evidentemente la única manera de sobrevivir en esta jungla pues es con una buena formación. Claro. Y ya después de todo, todo ese presentación que hiciste, yo ya me siento así de este tamañito. No tengo nada, nada, nada de ese tipo de formación, pero wow, realmente me impresiona todo lo que has vivido por todos los mercados que has pasado, el haber tenido tu fondo, han de ser experiencias buenas y malas, pero genial, muchas, muchas, muchas felicidades por todo lo que has logrado y todo lo que falta, ¿no? Porque como dices, algo de lo que yo he notado en este mundo de criptomonedas que yo nunca he dicho que soy un experto para nada, o sea, voy aprendiendo poco a poco y trato de enseñar lo poco o mucho que he aprendido con mis errores y mis aciertos, pero es un mercado del mundo de las criptos que abre las puertas a los chiquitos, medianos, grandes, inversores o nuevos inversores y es donde está el peligro, con todos los nuevos que llegamos sin saber nada, son con los que juegan con nosotros y hacen lo que quieren, nos espantan, nos emocionan y al final nos dan unas cachetadas. Entonces, sí, la educación primordial para poder no perder dinero, no digamos para ganar, para no perder dinero. Entonces, pues muy bien, Pablo. Oye, ¿y tú qué opinas ahorita? ¿Cómo ves a nivel global la economía estos dos? Este año, el próximo, venimos, ya sabemos que de un 2020 que muchos quisieran olvidar, lamentablemente muchas pérdidas humanas, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero pareciera como que va saliendo la cosa, aunque, no sé, a lo mejor no es así, ¿no? Apenas va a empezar algo complicado, no sé. ¿Cuál es tu visión del mercado? Bueno, lo que hemos vivido durante el último año y medio, evidentemente, va a dejar huella de por vida, ¿no? Son esos casos que se estudian luego, al cabo de las décadas. Desde un punto de vista económico, más allá de lo duro que ha sido a nivel social, hemos tenido un antes y un después, yo creo, con esta situación. Yo es algo que, después de 35 años en los mercados, siempre pienso, ya no veré otra cosa que me sorprenda tanto como la anterior y siempre me quedo corto, siempre me quedo atrás. Hemos visto una situación en la que se ha vivido la mayor recesión económica del último siglo y cómo finalizaban las bolsas en máximos históricos el año pasado en Estados Unidos y en algunas partes como en Alemania, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo es posible? Porque esto, de alguna manera, es como romper los libros de texto de economía que hemos estudiado, ¿no? ¿Cómo es posible que con unas cifras desastrosas de paro, de crecimiento económico, las bolsas hayan reaccionado de esa forma, ¿no? Y esto, lo que hay que entender es que la actuación que ha habido por parte de política monetaria, que son lo que hacen los bancos centrales y política fiscal, que es lo que hacen los gobiernos, pues ha alcanzado unas cotas que no tienen parangón. A mí me gusta mucho utilizar metáforas que no son financieras porque sé que nos dirigimos a una comunidad que muchas veces no tiene cultura financiera o no tiene estudios financieros. Cuando hablamos de fútbol, ¿no? Todo el mundo hispano nos gusta el fútbol. Antiguamente un banco central era el árbitro. El árbitro era el personaje que va vestido de negro, que está, de alguna manera, controlando las reglas del juego. Que no haya penaltis, que no haya fuera de juegos, que no se agredan dos jugadores y acabe aquello en una batalla acampal, que se cumplan los horarios. Esa era la labor del banco central. El banco central de hoy, puesto en la analogía del árbitro, es como si en un córner el referee salta y cabecea, ¿no? El árbitro cabecea y mete gol en una portería. Y dices, pero un momento, ¿cómo que cabecea? Digo, sí, sí, y chuta el penalti él. ¿Por qué? Pues porque el banco central ahora mismo tiene una maquinita de hacer dinero y con esa maquinita de hacer dinero compra bonos. Compra bonos de gobiernos, que es lo que llamamos bonos soberanos. Compra bonos corporativos, que son bonos de empresa. Compra bonos hipotecarios. Compra bonos basura. En caso de Japón, compra bolsa. En Banco de Suiza, compra bolsa. Al final, ¿qué sensación da? Digo, bueno, pues que el mercado que yo conocía, que era un mercado formado por demanda y oferta de individuos e instituciones, de repente hay un jugador nuevo que es potentísimo, que es un banco central, que puede manipular la percepción del riesgo. Y lo han hecho de una manera tan efectiva durante el año 2020 que el inversor que empezó vendiéndolo todo sintiendo pánico, y esto es el inicio de un 2008 o de un 2001 o 2002, de repente descubre que no, que hay un individuo que se lo compra todo, que si baja se lo compra. Con lo cual, cambian del rumbo y dicen, bueno, aquí no hay riesgo a comprar como locos. Y eso ha generado una distorsión tremenda de lo que es la relación entre el riesgo y el beneficio, que es lo que realmente es el eje central de cualquier decisión de inversión y de cualquier negocio. Cuando tú vas a montar un negocio, miras cuánto puedes obtener de ganancias si todo va bien y cuánto te arriesgas si todo va mal. Y en función de eso decides si quieres hacer ese negocio o no. Bueno, pues los bancos centrales han eliminado o han reducido tanto la sensación de riesgo que el inversor ha dicho, bueno, yo lo que quiero es endeudarme para invertir. Si esto no, aquí no hay riesgo. Si estos lo van a comprar en cuanto baje un 20 o un 30, ah, esto es pegarle, es apostrarlo seguro. Estar seguro, claro. Entonces, nos hemos metido una vorágine de apetencia por estar invertido. Y lo estamos viendo porque yo tengo, mi familia son cinco hijos. No me ganaste, yo nada más tengo cuatro. Gracias a Dios, yo en casa ya solo tengo cuatro, ya no son cinco, uno está independizado. Pero tiene gracia porque yo llevo 35 años en esto y jamás he hablado de ello con mis hijos. Bueno, saben a lo que me dedico, pero bueno, pues desde hace unos meses aquí, mis cenas es, ¿tú qué tienes? ¿Bitcoin? ¿Has comprado NIO? Yo prefiero Tesla. ¿Qué opinas de...? Y hablan de bolsa, hablan de valores. Y yo digo, esto no puede acabar bien. Rockefeller decía la famosa frase de cuando mi limpia botas me habla de bolsa hay que venderlo todo, ¿no? Bueno, pues yo a ellos les digo, vosotros sois los limpia botas. No es por ofender, pero es así. Se ha convertido en algo muy habitual. Todo el mundo cree que es fácil ganar dinero y estamos en un momento en el que de verdad es fácil, parece fácil, compras cualquier cosa y aparentemente sube. Pero suele ser, ese tipo de comportamiento suele ser la fase final de lo que llamamos las burbujas. Entonces, mi consejo de cara un poco cuando me preguntas 2020, 2021 sería señores, esto no quiere decir que no pueda durar un año más, pero si hay que tener la sensación de que probablemente nos estamos aproximando al final de un gran ciclo que en el caso estadounidense la bolsa empezó a subir en 2009 y no ha parado casi de subir desde entonces. Es el ciclo más largo, bursátil que ha habido y cuando se dé la vuelta y se dará la vuelta porque por eso se llaman ciclos, porque sube y baja, pues las repercusiones que vamos a vivir van a ser equivalentes al exceso que hemos cometido hacia arriba. Claro. Sí, fíjate que en las criptomonedas sucede mucho ese escenario con Bitcoin, no tanto, pero sí con muchas otras es que de repente empiezan a subir pero 500%, 600% en una semana o en un día y ya como que ya conoces, si sube así va a bajar igual de fuerte, igual de rápido y doloroso y después el tiempo que se tarda en volver a recuperarse es proporcional a la subida. Entonces, sí, yo realmente estoy muy sorprendido de cómo han seguido creciendo las bolsas. Se veía todo, todo, todo lo técnico indicaba el año pasado que nos íbamos a ir muy, muy, muy para abajo y pues como dices, ¿no? Salió el árbitro a cabecear y aparte le amarró las manos al portero. Entonces, no se vale. Y sí, es algo muy complicado que lamentablemente yo creo que la mayoría de las personas no entienden y como dices, se está haciendo muy fácil relativamente. Aquí en México yo creo que todavía la cultura financiera no está al nivel de que ya se hable en todos lados sobre acciones y todo eso. Es muy raro a las personas pero sí, en Estados Unidos y en muchos lugares ya se hace tema común, como bien dices y ahí es un gran signo de que viene un problema. También la economía o las monedas fiduciarias, por ejemplo, el dólar ya va para los 100 años, ¿no? Y normalmente tienen las monedas que están dominando ciclos alrededor de 100 años. Entonces, ojalá que no agarre la batuta a alguien más que no quiero decir el país pero quién sabe qué va a pasar. Sí, bueno, hay un tema histórico, ¿no? Los imperios caen, como digo yo. Tarda tanto en pasar que uno no se pone a preocupar. Uno no se preocupa de cuándo va a caer porque como es una vez cada siglo, siglo y pico pero sí, hay cambios de régimen, hay cambios de preponderancia de una moneda en el mundo y es parte de lo que hay que aprender. Yo siempre digo que no hay mejor máster que mirar lo que ha ocurrido anteriormente y extraer conclusiones porque que nadie se engañe. Yo sé que Bitcoin y las criptos es algo nuevo pero los que compramos y vendemos esas criptos somos los mismos. Somos los mismos que comprábamos y vendíamos los tulipanes y las acciones de los males del sur y los que compraban la bolsa en 1929 y los que se metían en las divisas en la crisis asiática del 97 y 98 y los que hemos comprado las punto com en 2000 y el mercado inmobiliario en 2007. Es decir, somos los mismos y nos dejamos llevar por los mismos sentimientos. Queremos forrarnos, queremos ganar dinero muy rápido, no queremos padecer y lo que nos mueve son esos sentimientos que son intrínsecos en el ser humano de la ambición, la avaricia y el pánico o el dolor cuando las cosas no salen bien y por eso el mercado no cambia tanto con independencia de que los activos evolucionan y son distintos con el paso del tiempo. Guau, tienes completa razón y ahorita yo creo que me identifico mucho en este tema de Bitcoin porque la mayoría de las personas están diciendo en este ciclo de Bitcoin todo es diferente porque está entrando Tesla, está entrando XYZ, Million, inversores, Paypal, bla, 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 bla y pues bien lo resumiste tú, no somos los mismos y es lo que yo siempre les digo, está entrando tanta gente nueva que no sabe nada de este mundo que las emociones le van a jugar en contra y va a ser lo que, va a ser que se repita la historia una y otra y otra vez, emociones humanas, es el reflejo de los mercados al final, ¿no? Sí, entonces increíble. hoy y tú ¿cómo te preparas o en qué crees que pudieras utilizar como un hedge? Digamos, si sucede esto que esperemos que dure otros 10 años para que tengamos más tiempo para prepararnos, yo creo que nunca va a ser suficiente el tiempo, pero ¿en dónde tú piensas que sería lo más seguro de empezar a invertir para, no sé, mediados de este año o el próximo año cuando todo empiece a desbordarse? Yo creo que no hay, nunca hay un activo, digamos, que sea un flotador que te vaya a librar completamente de un desastre si es que ocurre, ¿no? La experiencia lo que me dice es que diversificar es la única manera de intentar reducir el daño, ¿no? Evidentemente, si tienes unas habilidades como inversor o como trader muy sofisticadas, siempre puedes buscar posicionamiento de venta en el momento en que crees que se va a producir ese desenlace negativo con caídas fuertes en bursátiles, con lo cual ganas dinero mientras el mercado baja, ¿no? Tienes siempre la opción de jugar la posición en corto, a la baja y ganar dinero. Ese es el hedge, digamos, más eficiente porque estás ganando dinero mientras el resto de la gente lo está perdiendo. Pero si lo que quieres es seguir invertido y no buscar posicionamiento corto, yo al final cuando me preguntan ¿y tú qué estás haciendo? Digo, bueno, yo tengo, por ejemplo, una porción muy pequeña de mi patrimonio en Bitcoin. Tengo una porción pequeña de mi patrimonio en oro y plata. Tengo una inversión relativamente interesante en inmobiliario. Tengo algo todavía en bolsa. Tengo una parte que está en lo que llamamos un fondo relativo que compra y vende. Es decir, compra una acción y vende otra. Por tanto, no importa si sube o baja. Lo que importa es si hacen bien la selección del activo. Y tengo una parte en liquidez. Al final dices, bueno, si el mercado dura, como decimos, no un año, sino diez años más subiendo, pues tengo una parte de mi patrimonio que todavía va a generar cierto retorno positivo. Si el mercado se da la vuelta y es porque repunta mucho la inflación, que es uno de los miedos que tenemos ahora y eso provoca que los bancos centrales tengan que subir los tipos de interés antes de tiempo, pues probablemente el oro y la plata lo van a hacer muy bien en un proceso inflacionista como pasó en 2009, 2010, 2011. Por tanto, ahí está bien. Si los bancos siguen creando dinero de la nada, yo confío en que las criptomonedas sean un refugio a la devaluación de lo que llamamos la moneda fiat. La moneda fiat es el dólar, el euro, el yen, el yuan, la libra. Y dices, bueno, cuando tú emites mucho de un activo, cuando incrementas mucho la oferta de un activo, el precio, el atractivo de ese mismo activo baja. Los bancos centrales para solucionar la crisis lo que han hecho es crear trillones de divisa. Por tanto, el valor o capacidad adquisitiva de esas monedas cada vez es menor. Y entonces, yo, la gente me pregunta, ¿y contra quién se va a devaluar el dólar? Si el Banco Central Europeo hace lo mismo con los euros, el Banco de Inglaterra hace lo mismo con las libras, el Banco de Japón lo mismo con los yenes. Digo, precisamente contra lo que no son divisas fiat, que son las criptodivisas y que son pseudodivisas como los metales preciosos que históricamente han funcionado como depósitos de valor. Entonces, yo quiero tener esos depósitos de valor. Entonces, con una visión no de trading, sino con una visión estructural. Me puedo equivocar o no equivocar, pero de esta manera lo que hago es intento que mi patrimonio no esté metido en la misma bolsa de huevos o se rompen todos o todos brillan. Es decir, yo siempre he tenido un perfil conservador. Yo cuando invierto no me planteo jamás duplicar mi capital. Yo lo que quiero es obtener inflación más unos puntos porcentuales. Esa es un poco la idea, tener un capital que mantiene su capacidad adquisitiva con el tiempo y va creciendo pero de una manera lenta y constante. Bastante bien. Genial, genial. Sí, pues es muy bueno siempre diversificar. Y ahorita mencionabas que todavía tienes algo en la bolsa recientemente salió una nota de que Bill Gates vendió muchas de sus acciones que tenía en tecnología, en empresas de tecnología y las metió en empresas más tradicionales de recolección de basura y todo lo que no se puede acabar que se sigue necesitando. Y ayer me invitaron a dar dos clases en una universidad aquí sobre criptomonedas pero pues obviamente se toca el tema un poquito de economía y me hicieron esa pregunta a los alumnos oye, ¿qué opinas de lo que hizo Bill Gates? Le digo pues está una señal muy clara, ¿no? No es algo que ya hizo Bill y en dos días va a suceder porque son movimientos mucho más largos. No es como yo que diga ah, vendo y ya me salgo pero creo que está muy claro el mensaje de lo que viene y ahora sí que el que tenga oídos para oír que escuche. Esta nueva crisis que yo creo que no es si va a haber o no sino cuándo va a pasar ¿tú crees que sea como el 2008? Yo me acuerdo del año pasado cuando empezó todo o desde el 2019 que analizaba el mercado y luego cómo empezó a desenvolverse en el 2020 yo veía y mi análisis me decía que no iba a ser como el del 2008 que iba a ser como remontándonos a 1929 1930 más o menos de esas proporciones ¿tú qué opinas? ¿crees que se asemeje a esa o cuál es tu opinión? Yo muchas veces comparo en otro símil que no sea financiero comparo los mercados con un enfermo al final dices si tú puedes tú puedes caer enfermo y está bien que te den medicina un antibiótico un medicamento es totalmente coherente con tu problema en un momento dado el daño no está en que te den antibiótico te den medicina durante el proceso en el que estás enfermo el daño es cuando te siguen dando esa medicina a lo largo de años y años y años y tú te vas a las discotecas y a los conciertos y a cenar con los amigos y al barco a pasar un buen fin de semana y sigues tomando el antibiótico entonces ya no eres un enfermo al cual están tratando sino que eres un drogadicto estás adicto a la medicina nosotros hemos cometido este problema desde hace ya una década y media con el estímulo monetario hemos tenido los tipos al 0% casi de forma continuada durante muchísimos años hemos tenido apoyo cuantitativo de compra de bonos de forma estructural y eso al final modifica las conductas de los inversores las empresas que empiezan en lugar de invertir en crecer y en ser más eficientes empiezan a recomprar sus propias acciones por ejemplo para que suban en bolsa para obtener mejores bonos los directivos los particulares empiezan a perderle el respeto a enudarse porque el coste de financiar la deuda cada vez es más bajo los gobiernos dejan de ser eficientes a la hora de buscar un gasto acorde a los ingresos y crece el déficit porque lo pueden financiar en España prácticamente con un coste del 1% a 10 años en Alemania a costes negativos es decir Alemania emite deuda y le pagan por emitir la deuda es totalmente disparatado ¿cómo va a tener eficiencia a nivel de presupuesto si le pagan por endeudarse? hemos roto las reglas de juego naturales entonces ¿qué es lo que ocurre? que llevamos una década y media en la que estamos cometiendo exceso tras exceso estamos cargando un sistema que es tremendamente ineficiente hay más hay como un 25% de las compañías estadounidenses que las llamamos zombie porque tienen más un coste financiero de lo que ingresan como beneficios no son viables salvo que tengamos estos costes históricamente bajos de financiación por tanto cuando uno habla de qué va a pasar cuando explote ¿a qué se va a aparecer? si no estuviesen los bancos centrales te diría sin duda alguna se va a aparecer a 1929 vamos a vivir un periodo en el que no no es que vaya a haber una crisis que dure un año muy severo sino que probablemente vamos a entrar en una serie de años muy complicados que se va a alargar mucho tiempo lo que pasa es que los bancos centrales no van a querer asumir eso porque su política o su manera de pensar ahora mismo es que no se puede dejar que haya crisis lo cual es un error garrafal porque pequeñas crisis son muy buenas porque equilibran el sistema no permiten que la bola de nieve se haga demasiado grande ahora la bola es inmensa una de las mejor forma de verlo probablemente es que lo que llamamos la deuda corporativa que es la deuda de las empresas si tú miras las crisis desde el año 90 cada vez que estallaba una crisis la deuda corporativa se reducía es decir la empresa se apretaba el cinturón para entendernos echaba gente a la calle subía el desempleo reducía la deuda ampliaba capital para estar más más sólido y al cabo de la crisis al cabo de los años volvía a empezar otra vez bueno pues en esta última crisis no solamente no se ha reducido la deuda sino que se ha incrementado ¿por qué? porque la compraban los bancos centrales con lo cual las empresas han dicho para para no vendas ¿no? ¿cómo que vas a vender deuda? al revés endeudate más si nos la va a comprar este tío que tiene una máquina de hacer dinero cuando desajustemos esto otra vez y lo llevemos al punto de equilibrio está tan lejos el punto de equilibrio que no es complicado saber las repercusiones que va a tener y de no ser porque va a haber un intervencionismo radical yo creo que la presunción de lo que va a pasar sería algo terrorífico no queremos asustar a la gente pero evidentemente los excesos que hemos cometido son incalculables y en todos los aspectos definitivamente yo también veo como unos al menos 5 o 6 años que dure este proceso cuando cuando ya por fin o realmente comience y como dices cuando doblen las manos los bancos centrales que reforzando un poquito lo que comentas en el 2008 se imprimieron 850 billones de dólares aproximadamente para salvar la crisis y ahorita van 6.5 trillones o sea son números que yo creo que en la cabeza de la mayoría de nosotros ni siquiera entendemos de qué se trata de qué se está hablando pero es mucho mucho dinero y sí es increíble ahorita se ha estado viendo en las gráficas de la gráfica la de de YX el dólar en general contra muchas divisas que empieza a agarrar un poquito de fuerza el dólar no sé si sea por la toma de gobierno reciente o por qué esté repercutiendo eso y cuando empieza a subir el dólar normalmente los mercados empiezan a bajar todas las otras divisas empiezan a perder valor ¿tú crees que sea solamente lo que se llama un dead cat bounce que empieza a subir y de repente el dólar empieza a perder fuerza o cuando empiece a desboronarse esta bola de nieve o no a desboronarse sino a caerse ¿crees que primero de inicio agarre fuerza el dólar porque muchas personas van a empezar a vender todo para reforzar sus posiciones en corto o en largo que tengan y tratar de no perder esos millones y millones de dólares o crees que el dólar de inicio también se va para el suelo bueno yo creo que va a haber dos realidades el dólar contra divisas tú has mencionado el DXY que es el dólar index o el dólar contra las seis divisas más importantes del mundo en términos de peso comercial y luego está el dólar contra las divisas emergentes yo creo que empezamos el año con un consenso extraordinariamente agresivo tanto a nivel institucional como a nivel retail de que el dólar se iba a debilitar era como una de las grandes apuestas que tenía el mercado el dólar se va a hundir el dólar se va a hundir y llegó por ejemplo contra el euro llegó a 1.23 y a partir de ahí se dio la vuelta y luego ha caído hasta 1.17 y ahora es cuando está rebotando como bien indicas yo creo que contra las divisas principales el yen suizo la libra el euro el australiano creo que de forma agregada el año va a ser un año de trading va a ser un año de subidas y bajadas no creo que vayamos a tener grandes movimientos direccionales ahora bien si finalmente este escenario desenlaza en esa situación muy complicada a la que hacíamos referencia donde creo que el dólar se va a seguir fortaleciendo es contra las divisas emergentes yo por ejemplo que analizo bastante el dólar contra el peso mexicano desde una perspectiva de trading todo lo que sea 19 19 y medio a mí me gusta para comprar dólares contra el peso buscando ahí ese suelo porque la tendencia estructural desde hace ya una década o dos décadas es alcista con lo cual para mí está muy bien lo que está haciendo el peso pero creo que es una corrección aprovecharía esa corrección para buscar el positivamiento al contrario yo creo que vamos a tener un dólar de 30 pesos pronto bueno pronto hablando dentro de algunos meses o a finales de año tal vez pero sí definitivamente muy muy bien el oro todavía sigues viendo fuerte al oro está en una tendencia alcista tiene sus correcciones correcciones más o menos fuertes pero al final como mencionabas no es lo de las únicas cosas que tenemos que tiene una historia probada de miles de años y que siempre ha funcionado como hedge y ahorita con el tema de bitcoin pues si escuchas cada vez a más inversores que dicen a lo mejor si antes te recomendábamos un 1% de tu cartera en bitcoin aumentalo a 5% o he escuchado algunos que dicen de lo que tengo de oro mitad bitcoin mitad oro claro que son la minoría de los inversores la mayoría de los inversores todavía ni siquiera voltean a ver bitcoin o al menos no dicen que hayan volteado a ver bitcoin pero tú sigues pensando que el oro es fuerte y que va a resurgir fuerte en este posible escenario el oro si miras un poco la historia los últimos 200 años te das cuenta que el oro está muy correlacionado con algo que llamamos los tipos de interés reales el tipo de interés real no es otra cosa que la diferencia entre el tipo de interés nominal restándole la inflación es decir a día de hoy el tipo de interés nominal en Estados Unidos a 10 años es la rentabilidad del bono que ahora mismo está en torno a unos 70% aproximadamente y la inflación está a 1.7 lo cual quiere decir que el tipo de interés real es cero porque le restas a 1.7 el 1.7 de la inflación el tipo de interés real no cuesta nada es cero si tú crees que la inflación va a subir por ejemplo al 3% aunque el bono suba su rentabilidad hasta el 2% porque el bono bajará en ese supuesto pero puedes encontrarte con que el bono sube su rentabilidad al 2% la inflación va al 3% y tienes un tipo de interés real negativo de menos 1% históricamente cada vez que ha habido tipos de interés reales negativos en Estados Unidos el oro ha tenido un comportamiento extraordinariamente alcista y yo creo que con una previsión de dos trimestres en ahora en adelante date cuenta que estamos comparando la inflación de estos primeros meses del año con inflaciones del año pasado cuando estábamos en el foco principal de la pandemia y todo el mundo encerrado en casa va a ser muy fácil que los datos de inflación se disparen por tanto al menos durante unos meses mi sensación es que el tipo de interés real se va a poner muy negativo y eso va a ser un aliciente muy muy bueno para que el oro tenga en el corto plazo un comportamiento claramente alcista luego ya en el medio y largo plazo es otra cuestión es la pregunta es ¿qué ha pasado durante los últimos 100 años con el oro o si tú miras por ejemplo cuántos billetes de dólar necesitas para comprar una vivienda descubres que pues si antes necesitabas 5 billetes ahora necesitas 500 es la pérdida lo que llamamos la pérdida del poder adquisitivo del dólar la gente te dice bueno no claro pero es que hace 100 años las casas valían muy poco y ahora valen mucho te digo sí sí pero porque se te ha depreciado el valor de la divisa porque si tú compras la misma casa con onzas de oro te cuestan las mismas onzas esto te da una idea de cómo guarda valor el activo real como es en este caso las pepitas de oro respecto al cómo va perdiendo valor el billete el mismo dólar en la misma unidad entonces hay como dos argumentos uno es más de trading más de posicionamiento para unos cuantos meses ganarle dinero el otro es quiero tener parte de mi patrimonio o parte de mi cartera en un activo que a largo plazo tiende a guardar bastante bien el valor monetario excelente y tú recomiendas oro físico tenerlo físico me imagino no en papel en futuros que al final quién sabe qué pasa sí es más seguro siempre si lo haces en físico aunque también tienes algunos productos en papel que tienen una réplica física vale que digamos el sitio en una bodega efectivamente ellos son los que son los tenedores del activo en lugar de tenerlo tú en tu caja fuerte o en un banco ellos tienen por cada compra que tú haces de su papel ellos tienen que ir a buscar ese oro físico y tú tienen depositado y ahí tienes menos riesgo excelente muy bien ya casi para terminar Pablo y otra vez muchas gracias creo que ha sido súper enriquecedora esta plática este qué opinas tú de Bitcoin de las criptos en general a mí me divierte muchísimo yo reconozco que al principio era muy escéptico cuando cuando nació Bitcoin yo me acuerdo que un cuñado mío cuando Bitcoin valía muy poco me dijo oye tal y si compramos Bitcoin y yo básicamente le dije estás loco tal qué haces comprando esto me lo recuerda cada vez que lo veo digo sería rico desgraciado y digo bueno rico no porque normalmente cuando duplicas o triplicas tu capital acaba saliéndote con lo cual te habría salido mucho antes del momento actual pero es cierto que yo al principio pues lo consideraba algo como un experimento a ver dónde va a parar esto y yo siempre decía no es lo mismo la tecnología blockchain que tiene un futuro tremendamente bueno con la recompensa yo siempre decía internet en el año 98 99 yo me acuerdo que nos decían es que ya no valen los modelos económicos que usáis los viejos vosotros los que lleváis mucho tiempo porque esto es la nueva economía y yo decía bueno sí pero qué es lo que nos ha demostrado eso internet nos ha cambiado la vida como nos decían sí sí ahora mismo estamos haciendo esta entrevista cada uno en un sitio la otra punta del mundo compartimos cualquier tipo de documento foto instantáneamente lo subimos a las redes compramos por internet amazon entrega en todos sitios o walmart sí es cierto pero eso no quiere decir que las compañías que lideraron el proyecto internet no quebrasen el 85% de ellas las del nasdaq de aquella época con lo cual hay que separar el concepto que en este caso blockchain yo creo que es espectacular de la recompensa que en este caso es bitcoin yo tenía ese argumento al principio pero es que al principio no existía lo que estaban haciendo los bancos centrales en la década de los 90 los bancos centrales no habían creado trillones de divisas depreciando el valor de la divisa y creo que ese es el nuevo argumento para ser un convencido de que las criptos sobre todo aquellas que llevan mucho tiempo en el mercado y que ya han demostrado su consistencia que son ganadoras pues pueden tener un futuro brillante y dicho eso y que no se me malentienda bitcoin como tú bien sabes que tu canal lo analizas continuamente bitcoin desde que nació ha tenido tres grandes correcciones entre un 80 y un 90% eso que quiere decir bueno pues que el hecho de que uno le vea un futuro brillante no quiere decir que acuérdate cuando bajó de 19.000 y pico a 3.100 a 3.100 nadie quería saber nada de bitcoin de todo el calentón toda esa euforia de todo el mundo hablando de bitcoin en 2017 dos años más tarde prácticamente como que nadie hablaba de bitcoin y volverá a ocurrir lo que pasa es que claro desde no sabemos desde qué nivel tal vez sea desde los 64 desde los 80.000 o desde los 100.000 y tal vez lo veamos bajar luego a niveles de 20.000 o de 15.000 lo cual no quiere decir que no pueda volver luego a marcar techos en 240.000 yo creo que a largo plazo yo de hecho aplicaba Elliot en en bitcoin en una presentación que hacía a principios de este año yo decía que tenía como objetivo la cota entre los 55.000 y 80.000 y a partir de ahí una caída muy severa hacia los 29.000 25.000 puntos y que esa caída había que comprarla porque luego no me extrañaría nada que llegase a 200 y pico mil o sea que hay que tener esa mentalidad abierta y la historia de bitcoin te dicen muchas cosas no pensar que todo va a ser subir tampoco porque baje mucho que se ha acabado la historia de bitcoin yo creo que bitcoin va a ser un activo muy interesante a medio y largo plazo y yo por eso pongo una cantidad muy pequeña porque no me quiero estar demanando los sesos todo el tiempo respecto a si tengo que quitarme o no quitarme lo tengo ahí me olvido y ya veré qué pasa de aquí en 5 o 10 años excelente pues muy bien muchas gracias última pregunta así como tipo de consejo para la audiencia que se haya quedado un poquito preocupada después de esta plática qué le puedes recomendar o normalmente tú qué le dices a la gente cómo se puede preparar una persona común y corriente que no tiene mucha experiencia que a lo mejor no tiene oro en su casa o en alguna bóveda o algo así qué consejos prácticos puede ir adquiriendo una persona para prepararse bueno yo creo que aquí hay dos temas que son fundamentales el primero de todos es el que está invirtiendo el que está invirtiendo me refiero como trader como alguien que le gusta estar comprando y vendiendo de forma habitual a ese individuo le diría que respete siempre sus niveles de take profit y stop loss al final un buen trader no es el que acierta 9 de cada 10 veces un buen trader es el que cuando acierta gana mucho más dinero de lo que pierde cuando falla para perder poco cuando fallas tienes que tener stops tienes que ser consciente de que cuando las cosas no te salen hay que salirse no te puedes quedar anclado en un trade simplemente enrabietado diciendo esta vez el mercado me lo tiene que arreglar me lo deben nadie te debe nada estos son números entonces si no salen las cosas salte y todos perdemos yo el primero todos perdemos en muchos trades simplemente asume que no ha salido como pensabas y no ocurre nada te vas fuera te tomas un descanso y ya plantearás otra operación si tienes esa mentalidad un mercado que cambia de tendencia a la alza tendencia a la baja no tiene por qué hacerte demasiado daño simplemente te saltará los stops en un momento dado y no ocurre nada si además eres capaz de transar o operar a la baja evidentemente se te abre un mercado igual de válido y de tentador como cuando está subiendo hemos visto la caída de NIO de un 50% de Tesla de un 40% hay gente que ha abierto posiciones cortas y ha ganado mucho dinero para el otro individuo el que no quiere invertir como trader sino que simplemente se plantea ¿qué hago con mi dinero? ¿no? tengo unos pequeños ahorros ¿cómo me puedo defender? la situación no es nada fácil primero porque si tienes pocos ahorros diversificar es difícil no puedes distribuir tan fácilmente entre muchos activos ¿no? y yo una de las cosas que ha aprendido Guillermo es que cuando no puedes dar un buen consejo lo mejor es no dar ninguno siempre hay como la sensación de tengo que decir algo a ese tipo de personas que están ahí pues a lo mejor viviendo del esfuerzo de su trabajo con unos pequeños ahorros le diría no tienes mucho margen de maniobra con lo cual tira para adelante sigue haciéndolo lo mejor posible sigue siendo prudente tal vez no ocurra tal vez ocurra pero tarde 10 años en no ocurrir con lo cual no tiene sentido preocuparte de cosas contra las que no puedes hacer nada y que no sabes a ciencia cierta de si van a pasar ¿no? la vida es disfrutar del día a día como digo yo la felicidad se consigue en el presente no es de aquí a 50 años entonces bueno siendo conscientes de la realidad para no cometer barbaridades pero bueno simplemente pues pues tirar duro pero ahora sí que más se puede decir muy buenas palabras y estuvo genial esa información que sí concuerdo 100% contigo pues muchísimas gracias Pablo ya te dejo para que vayas ya a disfrutar de tu fin de semana ya va a ser de noche por allá y pues ya que disfrutes de la vida en el presente como bien dices no dentro de otros cuantos años y muchas gracias espero que te haya sentido a gusto y ojalá que este mensaje le haya llegado a muchas personas y les haga recapacitar a los que no les gusta hacer este tipo de operaciones para que tal vez se empiecen a dar la oportunidad de empezar a perder para poder aprender y los que ya están en esto pues que sepan que hay un futuro muy 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 grande en este tipo de mercados si lo sabes operar como bien dices para abajo para arriba no importa se puede hacer dinero hay que saber ajustarse y yo creo que el error que cometen muchos es que se casan con estamos para abajo y no aceptamos cuando hay un cambio de tendencia o al contrario no se acepta que hay un cambio de tendencia para abajo y eso es donde el orgullo nos pega y nos hace perder dinero ha sido un placer Guillermo muchas gracias de verdad me he sentido muy cómodo saludos a toda tu a toda tu audiencia y comunidad de tu canal que está bárbaro y nada que ojalá tengamos algún otro encuentro en el futuro y podamos hablar de lo que finalmente pase dentro de un año dentro de año y medio estaría perfecto muchas gracias Pablo y nos estamos platicando un saludo cuidaos mucho gracias